Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, sábado 18 de febrero del 2022 y el día de hoy les voy a enseñar cómo se crea una cita falsa, ¿ok? Esto lo digo porque me llegó una imagen, quiero compartirles esto, porque si no luego dicen que yo soy un mentiroso o que es falso que se puedan crear citas falsas, ¿ok? Esto es sacado de un grupo de WhatsApp, dice lo siguiente Estoy tomando un curso con una maestra que ya está en el sistema, anoche me ofreció ayuda Vean esto, una maestra que ya está en el sistema No sé si esto también sea un negocio, lo de generar citas, pero me paso estos datos si alguien está interesado Obviamente es un negocio, si están cobrando por algo que es gratuito se llama negocio Hasta pareciera que somos nuevos, ¿no? Buenas tardes maestra, el costo por generar su cita es de 250 pesos Necesito sus datos para entrar a Venus El estado en el que va a participar, el área en el que va a participar, horario de preferencia para su cita Viene el número de su cuenta, viene que es Vancomer, a nombre de Carla Jacqueline Obviamente trape parte de sus datos para que no me digan que yo estoy aquí mencionando, ¿no? Carla Jacqueline, nada más lo voy a dejar así, puede ser transferencia, depósito o pago en Oxxo Después de realizar su pago me manda el comprobante y sus datos, por favor Si alguien quiere hacer el pago, ella puede generar la cita, esto es completamente falso ¿Ok? Falso, porque como ustedes ya vieron, se habilita cierta cantidad de citas para ciertos días Y en la mañana ya platicamos acerca de este dato, que al parecer están limitando la cantidad de citas Aquí hay dos temas que son complicados El primer tema es que tú estás dando parte de tus datos El CURP, tu contraseña Y una vez que ella ingrese, puede encontrar tu dirección Puede encontrar otros elementos, tu teléfono, tu correo electrónico Y con esos datos personales se pueden hacer muchas cosas Nada más investiguen ahí en YouTube, en Google ¿Qué puede hacerse con datos personales de una persona? ¿Por qué creen que cuestan tanto dinero? Y que empresas venden nuestros datos personales En verdad, tengan mucho cuidado con el tema de datos personales ¿Ok? Y el segundo dato Hay personas que te están mandando la cita falsa Te dicen que ellos van a generar aparte en el sistema Que lo van a meter, que lo van a colocar Esto es falso ¿Ok? Tú entras a tu sistema normal, a Venus Y ves que no encuentras ninguna cita, pero ya te dan el comprobante Te voy a enseñar cómo se genera una cita falsa para que veas que es cierto Regularmente las personas que generan una cita falsa es porque ya tienen una cita Así que en esta ocasión yo voy a generar una cita para el estado de Guerrero Que es donde más citas hay y donde no puede haber ningún problema Con esto no le voy a quitar la oportunidad a absolutamente nadie ¿No? Entonces vamos a generar cita Una opción básica Admisión Guerrero Y ahora sí Vamos a poner cualquiera Al final no es como importante esto Guerrero, mira, faltan muchísimas citas Todavía quedan seis mil, son seis mil doscientas noventa y dos Y van mil novecientas O sea, son más de cuatro mil citas lo que queda Vamos a agendar una cita Seleccionamos un día Va a ser el veintitrés de febrero Va a ser temprano, a las ocho de la mañana Bueno, seleccionamos Aquí le ponemos aceptar Agendamos la cita Bien, una vez que ya tengo aquí el tema de la cita Que ya la guardé ¿Ok? Lo que voy a hacer va a ser modificarla Para que ustedes vean desde el pdf Para que vean cómo queda Aquí obviamente menciona que voy a participar en Guerrero Pero ahorita les voy a mostrar Cómo se hacen los cambios Para que no haya ningún problema Regularmente las personas que hacen esto Ya tienen como Un registro o unos ejemplos Unas copias De las citas de otros estados Que regularmente Quien las proporciona O sea, yo doy un acompañamiento Por ejemplo, ¿no? Y le digo, a ver maestro, préstame tu cita ¿No? Tú le pagaste Para que esa persona te apoye Te asesore Y nada más Ah, déjame revisarla Y con eso es más que suficiente Porque es importante tener La cita de otra persona Por el tema de los logos Estos logos Así como la dirección que ahorita aquí Ustedes ven Las voy a modificar completamente Entonces La persona me paga a mí Para que yo Este Le saque su cita ¿No? Y le voy a decir No, yo soy de manera interna No te va a aparecer en la página de Venus Que lo que tiene que hacer es Sí o sí aparecerte en Venus ¿Eh? O sea, sí o sí te tiene que aparecer allí Pero te voy a decir No, porque yo de manera interna la saco Y tú puedes presentarte Este Ya en la mesa Y te van a atender ¿No? La maestra cobra 250 pesos Hay personas que cobran 500 O cobran hasta 1000 pesos Por cita Y lo que hacen es lo siguiente Hay muchos editores de PDF Yo el que utilizo Es el propio Adobe Y entonces les voy a mostrar Como Primero voy a borrar los datos Porque ahorita están borrosos Para que ustedes puedan ver Que yo los puedo modificar A mi antojo Y listo Como pueden ver Pues ya tengo Este Lo tengo en blanco Yo puedo agregar lo que yo quiera Se los voy a mostrar paso a paso Obviamente La imagen de aquí arriba El logo Yo lo debo de tener Este Desde antes Con la cita del estado Que yo quiera ¿Ok? Entonces por ejemplo Como ahorita no lo tengo A lo mejor tengo aquí un logo Que es el de Este es el de Baja California Miren voy a sustituir A este logo Por este logo ¿No? Repito Regularmente Lo que estoy buscando yo Son imágenes Yo no tengo cita De absolutamente ningún estado Lo que hacen estas personas Es eso Solicitar las citas De alguien más Y después Con esos datos Evitar Todo lo que es referente O los elementos Que se tienen que agregar Dentro de la cita Si ya tengo el logo Pues yo nada más le cambio el nombre Y es bien fácil Y lo hago para que vean Que no les miento Porque luego Repito Hay personas que yo lo compartí Y dicen No ¿Cómo es posible que hagan citas falsas? Vean esto Aquí está ya el logo Ya lo hice más o menos del tamaño Obviamente se ve pixeleado Porque este Porque no lo saqué De un documento original Lo estoy sacando de una imagen Imagínense que lo saqué De un documento original Vamos a cambiar Este logo Que está aquí Por este logo Entonces O lo puedo encimar Nada más así Porque la persona Ni se va a dar cuenta Ahí está Y listo Yo puedo seguir Editando Entonces ya empiezo A editar Mi documento Le pongo de este lado El curve va a ser MMMM 123 Y ya Le pongo unos datos Para que vean Nombre Juanita Primer apellido Pérez Por ejemplo Y yo aquí lo acomodo Sin problema Lo puedo acomodar Ya la misma Aplicación me dice Y podemos agregar El segundo apellido Y el segundo apellido Va a ser Este Ochoa Y listo Ya tengo El tema del nombre Número de telefónico 555 Hasta que se me hinche el dedo ¿No? Correo electrónico Aquí le cambiamos A Juanita 25 Arroba Gmail Punto com Y listo Miren Ya está aquí Editado Le puedo hacer cambios Ahorita se me movió Un poquito Pero Desde ese ratito Ya estaba todo Modificado Para que quedara bien ¿No? ¿Dónde desea participar? ¿En qué entidad federativa Desea participar? Juanita Quiere participar Para el estado Estado de México Con la cita Que ya tienes Pues mira Tipo de valoración Primaria Registro Aquí Le cambiamos Por lo que dice La propia convocatoria De este La convocatoria O el registro Porque aquí es Registro presencial Recuerden que en el estado De México Es presencial El asunto Hago esto Ya como que se desacomoda Lo empiezo a acomodar Que realmente Las personas Repito Que hacen esto Nada más Le cambian el nombre Pero quiero que noten Que efectivamente Se pueden hacer Registros Ok Falsos Registros falsos Y mira Aquí le puedo poner Toluca Nada más Pero puedo hacer Lo que yo quiera La hora Todo Porque yo le puedo decir A la maestra Maestra ¿A qué horas quiere su cita? No la quiero a las Ocho de la mañana A las diez de la mañana Punto El código Todo puedo cambiarlo El código QR Este de aquí Nada más le cambia Las letras El código QR Lo puedo hacer Hasta inservible ¿No? Y decirle Maestra Mire Usted Si trata de escanear Su código QR Desafortunadamente No le va a abrir nada Porque Este Esta es una cita interna Entonces Pues no se vincula Con nada De USICAM Pero si puede presentarse Y ya Le doy su cita Ella me paga Y cuando llegue a su cita Le van a decir Maestra Su cita Es Falsa Para que vean Que si se pueden Modificar Y generar Registros Falsos Así que Maestras y maestros No caigan Si alguien Les quiere cobrar Por generar una cita Es falso No se puede hacer Y son datos Personales Ustedes intenten Recarguen la página Y si no Pues como les dije En la mañana Hay que presionar Para que USICAM Abra más espacios ¿Ok? Pues bueno Hasta aquí la información Del día de hoy Aquí les muestro Y les demuestro Que si se puede Yo uso uno Hay muchísimos programas Para editar Una cita Díganme ustedes ¿Qué les pareció? ¿Se sabían este truco? ¿Se sabían que hay gente Que se quiere burlar de ustedes? Tengan cuidado Cuídense mucho Deje su pulgar arriba Comparte la información Suscríbase a este bonito canal Y si no los vuelvo a ver Buenos días Buenas tardes Buenas noches Y buenas madrugadas Bye Muchas gracias por haber visto Este video Recuerda que puedes Suscribirte al canal Y activar la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Nada más Ve a la campana Y ponle todas Que no se te olvide Darle like al video Compartir Y dejar algún comentario Asimismo Te invito a mis otros dos canales Que es Mate Vlogs Y James Vlogs Y te dejo con las recomendaciones De estos videos Cuídate mucho Bye Bye